4. La Secretaría de Culturas y Artes nos ha notificado que la evaluación de nuestra delegación de la Villa de Tututepec sería a las 2 de la tarde. En lo que damos tiempo, nuestros chicos se van preparando, me da el gusto, enorme gusto, presentarle a las personas que hoy nos acompañan en esta tarde. Primeramente, darle la bienvenida a nuestro presidente municipal, el ciudadano Jesuanti Alberto Conde Gómez, para quien pido fuertes aplausos, la autoridad de este municipio. Está con nosotros también parte de la Comisión Cultural Comunitaria de la Villa de Tututepec. Fuertes los aplausos para el señor Alberto Claudio Pérez Gasco. De igual manera, se encuentra con nosotros el señor Simeón Iglesias Rendón, para quien pido fuertes aplausos. De igual forma, para el señor Marcelino López Oliveto. Ellos son parte de la Comisión Cultural Comunitaria de esta, la Villa de Tututepec. Como parte, viene con nosotros la licenciada Karina Rojas Altamirano, representante de la Secretaría y Culturas de Huacaca. Fuertes los aplausos para la licenciada. Y están con nosotros los consejeros interculturales municipios de la Cusco. Ellos son los encargados de evaluar a nuestra delegación. Pido fuertes aplausos para la señora Marcelina Benito Bautista, presidenta de este consejo. Pueden hacer aplausos para él. Igual forma, para el maestro Heriberto Martínez Túñiga, secretario de este consejo intercultural. Nos condena la supervivencia el maestro Alfredo Eugenio Simón, para quien pido fuertes aplausos. Y bien, cumpliendo con todos los trámites requeridos para esta evaluación, damos inicio con la presentación de la delegación oficial de la Villa de Tututepec. Gracias. 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 Venimos de tierra sagrada, de la orgullosa capital mixteca de la costa, donde los dioses, junto con los ancestros, bajaban para convivir con los vivos en la gran celebración del año nuevo lunar. Ahí, entre gravanzas, cautas, teponacris y silbatos, compartían la fe, la alegría y el alimento para dar gracias por las cosechas y por la vida misma. Con la llegada de los españoles, los teponacris fueron cambiados por un cajón de marea. Las cautas y silbatos fueron libres y vitales. Y los hijos de la lluvia fueron obligados a cambiar de nombre, a cambiar de religión. Pero nunca, nunca cambiaron de costumbre y tradición. Y de aquella gran celebración que hacían en honor a las cosas de la luna, nacieron las mayordomías y con ellas, el fantástico de Marín. Esta celebración sigue viva en Tututepec y se lleva a cabo cada año en el mes de octubre, en honor a las ánimas de vida del purgatorio y a nuestro Padre Jesús. A quien cariñosamente llamamos un infleto, la Tachuga. Cada dos años cambian de casa, para lo cual las imágenes sagradas son llevadas en posición al centro del pueblo. Y en las arrepentado, va regando flores de zapasuchis por el camino. Una vez hecha la entrega a los nuevos mayordomos, las imágenes sagradas son llevadas a su nuevo hogar. El Fernando no nació como un baile, sino como una ofrenda, porque no había nada más importante que la fe. En las mayordomías se ejecutan pueblos, soles y chilenas, que son vallas que se caracterizan por tener movimientos circulares entre las parejas, que representan el apareamiento del gallo y la gallina, y que además simbolizan la fertilidad y el movimiento del sol y la luna sobre la tierra. Y así, desde la capital cultural de la costa, traemos por ustedes, buenos, soles y chilenas de la vía de Tututepec. ¡Que se haya gastado la vida! ¡Gracias! 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 Palomita, palomita Ven con tu piquita a darme Un beso con tu boquita Con tus alas a agullarme Un beso con tu boquita Con tus alas a agullarme Ay, 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 un beso con tu boquita, con tus alas, cuando ya ves Panamita que allí te da, vas a cansar, nunca ves, y llanta me agradecí, vuelve a cantar otra vez Panamita que allí te da, vas a cansar, nunca ves, y vuelve a cantar otra vez Ay, 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 cántu me agradecí a tu canto, vuelve a cantar otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!